hola don johnny y usted porque viene cansado si viene en moto porque yo estoy cansada por vos no pero que ustedes por la edad si cama mire yo cada vez me voy más emocionando vamos a ver si y que se meta y le cerramos la puerta los baños como un trencito es cierto y cuántos baños son camas 18 baños estos baños siempre me han dado miedo siempre me han dado a cama y mire ya vienen así como para hombres y para mujeres también ve o sea ya vienen así personalizados ajá y enmarcados para hombres para mujeres también pero que monton y aún de los vamos a ubicar camas donde lo vamos a ubicar hasta allá de hasta adelante qué montón de baños y esto es para que la gente no vaya a ir al charralba y mira y yo voto para allá pero qué montón de la cama y cuánto gasto en lo de los baños barato como yo pensé que era más caro por qué si la comparación de otro baño a comparación de otro baño por 18 720 dólares pero es tan bueno y aparte de eso que le regalaban un rollo de papel higiénico por cada baño es cierto por cada baño estábamos hablando con mi hermano todo se adelantó prácticamente es que estamos listas ya estamos listos todo listo preparado y cómo estamos con las confirmaciones que me confirme bien ajá pero puse y cuánta gente le ha dicho ya le preguntaste hay varios buses confirmados que hay como unos 80 no 30 pero confirmados de que de que los va a mandar ajá pero ya gente que va a venir eso no se sabe es cierto y ahorita estamos como entre ay qué mal los 80 30 buses ajá que digamos que vengan llenos y que son 350 porque va a haber gente que va a venir en buses pero 2500 en esos buses si vienen llenos de 50 si 2500 personas pero ya es algo imagina es que cama yo sé que va a venir más de si es posible unas 10.000 11.000 personas que va a venir eso sí eso es lo que la mantiene a uno como tocando como ajá no si sabes como cuando como cuando hicimos el miss que no sabíamos de Iruno ni de Hernández y al final si vino gente vino gente y estuvo bien bonito bien alegre yo ahorita yo vine y dije chele que onda como está porque le andaba manejando este ajá y le andaba a contestarle porque ahorita no es culpado ajá yo voy a manejarle porque hasta ahorita lo que yo quiero es saber más o menos un cálculo ajá cuánta gente va a venir porque imagina es que va a haber un montón de gente es lo que lo mantiene aún en la torsura y más que y más que es que si cama tranquilo cama ya va a ver que todo va a salir bien lo que sí estoy esperando es que sea ¿sabes de qué siento yo? ¿de qué? nervios no me refiero que me siento tranquilo porque desde el principio ya se ha visto que Dios está con uno y lo bueno que tiene se tiene una gran organización más pues yo pensé que más baños eran la volqueta todavía siguen trabajando la volquetada ¿cómo vamos aquí con la pepe? huela mucho ah este es Alvin anda ahí adentro anda a ver como a mí ahorita quiero ir a ver adentro se puede meter pues Alvin y no se congela uno ahorita ahorita pero después si le van a dar con touch así a ver voy a meter ay huela este lado pues sí ¿me entiende? quiero ver huela ¿hace frío? ¿cómo se sienten adentro? en frío en frío en frío es cierto cuando ya todo se empieza a nadar no hombre todo está puro hielo para sacarlo con un suéter un suéter un suéter y cada vez me da miedo esto es cierto mire qué raro es a nadar lo vamos a nadar lo vamos a todo imagínate que como que vas para Estados Unidos y vas así en un pulgón vamos a nadar todo con una seda me da risa huela Coco imagínate que hay personas que así se van en los trailers para Estados Unidos crees que no sea el yuca así les toca y lo peor cuando se cierran las puertas no tiene mucho oxígeno y la gente a veces toca romper los furgones como para poder respirar esto está chivo si cama sería bueno si está chivo cama imagínate cuánto no se ahorraría de tener uno solo ahí tira el aire huela pero suficiente suficiente y dice dice que esto no es nada dice que tiene que darle con todo dice y dice que si lo dejan ahora ya para mañana amanece así como que fuera minuta algo así dice de helada pero si se queda es cierto sería bueno ah el agua ah el agua también que falta el agua falta los jugos de coco piña y no sé que más falta aquí voy a ir a buscarle comida quizás ajá me imagino es rico es cierto 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 está cambiado para allá está un poco desnivelado aquí ponemos un zapato más es cierto ah ah mami él dijo que me toca ahí yo le dije como no me toca yo le dije al señor es que me dijo mami el señor es que él me lo trataba con esto porque me dijo en los en medio lo que vamos a meter la comida es lo que es lo más lo más interesante eso con cada helada mami la comida es de interés medio solo usted está con esto ¿qué? yo le dije un poquito de restricción para allá por el terreno va no sabe qué vuelta si va a transformar si no va a dar vuelta 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 porque no va a pasar el terreno que va a quedar por el terreno es cierto y si ponen mucha soda aquí y da vuelta el furgón para el otro lado si no va a dar vuelta si no va a dar vuelta no sé ¿cómo podría ser? estamos en un terreno de la estrada aquí ah necesito pero Coco imagínate que vayas prestar un sueldo con un gran montón de sodas dándole con toda la soda para Coco con todos los sabores vamos vamos con todos los sabores es que sí está bonito imagínate que accidente estaban dejando aquí adentro imagínate que de accidente te vayan dejando vos aquí adentro y te cierran las fuertes y luego le den con todo al aire que muera así también dice así como llevamos está bien sí vaya ah pues sí imagínate que te vayan dejando adentro vos así le den con todo al aire así de morir de morir todas las muñequitas tomadas ajá sí uno se congela se congela pero es que sí está rico si es que supieran ustedes el clima que se siente aquí arriba aquí adentro es buenísimo aquí sí está bueno para dormir mira con una dormida aquí eso es cierto no amanece no no amanece uno y eso que dicen que todavía no le han dado el todo ya es cuando le dan el todo muy cuidado sí ya las están desviando ya y se cayeron más sodas y eso que en el saco se cayeron más ajá se caen es cierto pero vuela es que está bien bonito imagínense cómo está de largo llega hasta allá está bonito Hernán 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 sí ay no que sí está chivo y se siente como si nada como que estuvieras en una en una casa se siente así como como si nada de verdad está bonito sí está bonito está bien chivo y ya cuando todos imagínate que ahorita se siente como un clima bueno tranquilo y ya cuando de verdad el siguiente día o sea mañana se ven a sacar la comida eso va a estar eso va a estar que hasta con suéter van a tener que entrar no sé que sea tierra y hierro ah huelga porque es una barra ah y hierro vamos a los 11 antes de hierro huelga si es vivo anda no grabando videos saludito saludate vos mismo después vas a ver los videos ves desde hace rato andabas hablando no te hubieras dado cuenta pues desde hace rato andabas grabando ay dios ah pero es que si está bonito huelga pero se cae un montón se cae un montón va si pero yo digo que por lo que está tanto tiempo allá una de las manos ajá y también que como se agarra se afloja la bolsa también bastante hay que ponerla en tanto si es cierto y ya estuvo todo ya estuvo a traer más y es que chivo ah vamos vamos a la otra caminada a la que hay caminada ¿cuál? falta esta falta otra más ah pues si ahí vamos a traer más ¿cuál? no falta un montón falta la agua falta los jugos falta el techo falta la agua y falta los jugos también falta todavía sí es cierto todavía falta no venganse por lo menos avisa Chile avisa vamos vamos oh si si me bajo es que si está bonita entonces cama es que cerré los hoy no vi el charco si entonces cama ah si ya ahorita no estaba lo de la soda me metí entonces voy hasta allá vaya 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 bueno entonces vamos a ir a ver la soda la soda los baños a ver cómo siguen allá porque tienen que que bajarlos ah pero ya bajaron unos tienen que bajarlos tienen que acomodarlos en los lugares tienen que estar ya preparados limpios organizados y todo lo demás así que vamos a ir a ver allá como como si pero supuestamente que ay no supuestamente parece que los iban ah ya sé ya entendí creo que van a dejar unos baños aquí en esta calle de aquí y luego parece que van a dejar otro baño y allá pero vamos a ir a ver cómo cómo están vamos a ir a ver